Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento Ayan, tiburón blanco gigante que estaba abandonado en parque acuático. La verdad. En las últimas horas, una noticia se ha hecho viral y ha sido compartida por miles de personas. Y es que realmente alucinante. Se habla que encontraron un gran tiburón blanco, que es tan grande que puede ser catalogado como gigante, el cual estaba simplemente ahí, abandonado, incluso durante años, en un parque acuático cerrado. La historia es completamente cierta, pero hay cosas que no se comentan, y ahora tú la vas a conocer de manera completa. Los tiburones blancos son animales muy poderosos. Realmente nunca quisieras enfrentarte a uno. Aún así, observarlos y poder disfrutar de su magnificencia es algo alucinante. Esta historia comienza en 1998, con un tiburón blanco llamado Rossi, el cual mide más de 5 metros y medio. Tristemente, este gran animal quedó atrapado en una red de pesca, en aguas del Estrecho de Bass. Ante el incidente, el animal fue sacrificado, pero era tan imponente que fue llevado a un parque acuático para su conservación. Fue puesto en un líquido especial y quedó ahí simplemente. El tiempo pasó, y llegaría el año 2012, y el parque acuático llamado País de las Maravillas de la Vida Silvestre, el cual se encuentra en Australia, tuvo que cerrar sus puertas. Los más de 130 animales que vivían ahí fueron llevados a otros lugares, pero hubo uno que quedó abandonado. Tal vez simplemente porque ya no estaba vivo. Ese era el tiburón blanco Rossi. Llegaría entonces el año 2018, cuando un youtuber australiano, llamado Luke McPherson, decidió entrar al lugar a explorar. Y entonces encontró algo que no esperaba, un gigante tiburón blanco. Sí, las imágenes que recolectó eran impresionantes. El animal, aunque muerto, era realmente sorprendente. Tras esto, llegaron expertos a este lugar, documentaron el estado del tiburón, e hicieron los trabajos de limpieza para sacarlo. Todo esto, como te comento, sucedió en 2018. Pero, increíblemente, la historia se hizo viral hasta este 2021. Y es que los videos y las imágenes del tiburón son realmente impactantes. Es así que su historia es muy sencilla. El tiburón de 5 metros y medio falleció en 1998, sacrificado. Tras quedar atrapado en una redis, fue llevado a un parque acuático para ser conservado. Y los especialistas, lo hicieron muy bien. Pasaría el tiempo y llegaría al 2012. El parque cerró, y el increíble tiburón quedó abandonado. En 2018, un youtuber entró al lugar y se encontró con algo inesperado. El increíble tiburón. De inmediato llegaron especialistas, y documentaron el estado del tiburón. Hicieron las labores de limpieza para poder sacarlo. La historia quedó ahí. Y sería hasta este 2021, que el caso completo fue revelado. Lo que es una realidad, es que al día de hoy, ningún tiburón blanco, ninguno, puede vivir en ningún parque acuático. Y esto es sorprendente. Aunque del tema, hablaremos en otro video. Ahora que ya conoce la historia completa, dime tú qué opinas. En lo personal, me es muy triste que animales tan increíbles terminan falleciendo de una manera tan cruel. Simplemente atrapados en una red, y por esa razón tener que ser sacrificados. Además, me imagino la reacción de Luke al entrar al lugar y encontrar ese alucinante tiburón. Realmente Luke vivió una experiencia inimaginable. Ahora dime tú qué opinas. Ahora sí, suscríbete ya a Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.